¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucha gente has pensado que soy soy un loco relegado Discuitido, criticado con piñones que no me construcen más Por taul young jag, o cabotaje Hombre blando se's trying to apagar un sólo Ficajumer o... Mis consejas El pasado, mi mundo ajo viejo serán Eléctrica es mi vida Yo sigo la energía Yo sigo la energía y a tu tía Eléctrica es mi vida Mucha gente ha pensado Que estoy un poco equivocado Los pescados, pobres tontos Siempre me da el maní de aumentar Yo sigo mi camino No me pido cuando ríen sin hablar Mis canciones que simplemente Tiene fuerza, también mi electricidad Eléctrica es mi vida Eléctrica es mi vida Yo sigo la energía Yo sigo la energía Tiene fuerza, también mi electricidad Eléctrica es mi vida No me pido cuando ríen sin hablar 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 Yo sigo la energía Yo sigo la energía Yo sigo la energía Yo sigo la energía No me pido cuando ríen sin hablar No me pido cuando ríen sin hablar